...de la ceremonia de premiación de la final de veteranos, donde muy dignamente los dos equipos representaron a la sección 51. ...de la felicitación del 20, repito con letras de oro, lo que ha hecho en el béisbol mexicano y en el béisbol de las grandes ligas, Sergio El Calimán Robles. Aquí concluimos la primera etapa de los Juegos Culturales y Muestrales aquí en Magdalena. La segunda etapa se va a llevar a cabo en Ciudad de Obregón. Aquí participaron Chino todo lo que es voleibol en sus distintas ramas y categorías. También participaron softball en ramas y categorías igual, en todas sus distintas. Y también en béisbol veterano, que es el que estamos concluyendo aquí con una gran jornada. Acudieron alrededor de 600 compañeros participantes en lo cultural y en lo deportivo. Una fiesta de la sección 54 que año con año la llevamos a cabo. Y en todo momento se fortalece ese sentido de pertenencia y unidad que, como siempre, nuestro secretario general Jesús Jaime Rochín hizo como objetivo esto. Para este 4, 5 y 6 de diciembre se esperan 1.200 personas como contingentes de las 10 regiones que conforman la sección 54. Es mayor participación. Allá tendremos béisbol abierto, cachibol, básquetbol en todas sus distintas ramas y categorías. Y se espera, la verdad, una fiesta igual o mejor que aquí en Magdalena. Nuestro secretario general, el maestro Jesús Jaime Rochín, a los compañeros, se les envía el mensaje de seguir participando en estos eventos deportivos y culturales. Y seguir fortaleciendo ese lazo que tenemos todos los maestros, que somos una familia chino aquí de la sección 54. Y también la proyección hacia los padres de familia, que también los maestros, con la responsabilidad que tienen en sus aulas. Y ahora en lo que es fin de semana nosotros tratamos de proyectar a toda la comunidad que los maestros tienen cultura, tienen deporte y que tienen otros objetivos. Y particularmente sabemos que el deporte y la cultura también son valores chino.